Pues muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos aquí con la serie de Milán, que hemos considerado darle la vuelta a la guerra, al menos de momento, y muy pendiente de ir descubriendo el mod y las cosas que tiene y todo eso, pero claro, ahora acabamos de hacer una serie de avances que, bueno, nos interesa sobre todo terminar la guerra, a ver qué es lo que sucede, ya que están creando tropas, así que vamos a intentar que no lo hagan. Vale, aquí con 64 nos sediamos, pero por cuánto, vamos a ver, 8, tío, 8 regimientos, bueno, también es su capital, eh, si entiendes a cierto punto, no mucho, pero un poquito, sí. Vamos a ver si les aplastamos las tropas de esta gente, Smokyu, Irana, Ast, sí, aquí hay batalla, así que entiendo que les vamos a cazar. Vale, aquí han dejado de producir tropas, perfecto, y a ver, cómo gestionamos esto, porque va a haber que asediar, eso está claro. No sé si les vamos a nuclear ejército, sí, sí que se lo hemos hecho. Vale, el tema es, la capital de esta gente... A ver, Ferra y Mantua son menores en la guerra. Mantua, perdón. Montferrat es el grande. Nos interesa asediar a los pequeños, ¿qué les podríamos pedir? No podemos pedir territorio ilegal, podríamos quizá envasallarlos. Pero esto es Ferrara, Ferrara es esto de aquí al sur, Ferrara quizá sí que nos interesa hacerle vasallo. Mantua no es la gran cosa. Ah, son provincias buenas, yo creo. Nueve. Y avasallar Monferrat, es que es como el pet gordo, ¿no? Sí. Y al resto pedirles dinero, si es que tampoco quiero nada más. ¿Cuánto pueden tener? 52. Este, pues Mantua, no sé si me interesa mucho. Y Ferrara tiene... 33, muy poquito dinero. Pues nada, vamos a centrarnos en una serie de Hermózara, creo que va a ser lo suyo. Solo me piden esas tropas para asediarlo, en serio, siendo capitán. Quizá no seas la capitán, me lo estoy confundiendo. Esto es Ast. Ast me pide dos. Qué raro, ¿no? Ah, no, aquí no están creando tropas, me había aparecido. Pero qué raro. Y aquí me piden más tropas, curioso, 4. Bueno, se ha regenerado. Vale, aquí hay que estar pendiente que no creen. Spearmen... Sí, pero esto, ¿qué es? Esto es de esta gente, ¿verdad? Vamos a ir intercambiando las tropas mientras, para que no creen soldados. Aquí está todo ocupado, así que eventualmente irá cayendo. Quizá con un soldado más iría muy tranquilo. Pero ahora mismo perdemos dinero. Creo que no es... Conveniente. Tenemos que ir intercambiando tropas y ya está. Que en verdad, si con dos se asedian en cada uno, ¿no? Sí, con dos en principio se asedian. Debería liberar alguna tropa pronto. Bueno, ahora vamos viendo. De momento esa sería... Si avanza alguna asedio, estoy... Más que contento. Va, y vuelven a crear... A ver, por comodidad deberíamos... Mira, ya que este aquí no se está haciendo. Nos atrae aquí un soldado. Vamos a mover este primero mejor. Y este que se ve aquí arriba. Así no lo terminan de crear. No sé a qué lo creen y justo entre ahí mi tropa. Y aunque debería haber una diferencia de moral y podríamos ganar, mejor no nos arriesgamos. Vale, creo que con esto ya me puedo recostar tranquilo. Ahora me preocupa... Ostras, podemos hacer un edificio aquí ya directamente por dos mil ducados. Ahora que ir mirando todo, tenemos bastante influencia papal. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Vamos a darle caña, ¿no? Tenemos un cardenal. Claro, porque podemos mandar un legado. No, invocar un legado. Un papal legate. Y pasa un evento. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay eventos como muy inmediatos, ¿no? A Parma habría que recuperarlo. Bueno, pero no era el objetivo de la guerra al final, ¿no? No crean lugar. Bueno, pues le hemos dado la vuelta y estoy bastante contento. Uruguay es muy buena provincia. Ahí está. Legado papal invocado a Milán. Vale. Y nos puede dar un consejero. Vale, básicamente pues como en el original, pero... Con un poco más de detalle, ¿no? En este caso es Humberto me ha parecido este hombre. 0,40. Es bastante barato. Pero, joer, más una. Están muy bien estos consejeros porque como que te dan dos cada uno y son bastante baratos en realidad. En este caso, más mejorar relaciones y más límite de relaciones. Voy a pillarlo porque es barato. Pero ya que vamos a perder más dinero... Hombre, no perdemos tanto en realidad. 78 meses, digo yo que la guerra estaría terminada. Uf, esto nos está sediendo ahora. Vamos a mandar un diplomático a mejorar relaciones con el Papa. Y hay que buscar algún modo de sacar dinero. Que esto vamos a dividirlo. Vamos a mandar a este hombre aquí. No tenemos a nadie con asedio, ¿verdad? No. No hemos tenido esa suerte. Y aquí el tema tecnológico, por cierto, como va porque... No sé hasta qué punto habrá instituciones. Ah, sí que hay instituciones. Mitocracia. What? En teoría debería ser el Renacimiento, ¿no? Por lo que no salía al principio. En 1358 empezará... En Génova. O sea, al lado nuestro, en Liguria. El sistema de bancos. O sea, que si conquistásemos Liguria... Teníamos una ventaja en ese aspecto. Vale, vale. Eso es interesante, ¿eh? Vale, como no pretendo conquistar nada en esta guerra, en realidad... O sea... Avasallar a Muferrato, sí. Pero más allá de eso, no pretendo nada. Y me dice que puedo... Ahora hacer una institución, ¿ya? Fíjate... Fíjate... Por 74 educados. Hombre. Pues sí, justo he empezado en Génova. Directamente. Y tenemos provincias convertidas. Pero... Vamos a tener un poco de cabeza y no hacerlo ahora mismo, que estamos en una situación un poco turbia, ¿no? Entonces, yo lo que querría, a grandes rasgos, es que sea mi vasallo. Que será bastante... Uf... Uf, 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 uf... Ojo, ¿eh? Vale, el poder de Milán. Incluso si la península italiana fuese una... ...región estable. Hemos visto el alcemento y caída de poderes en otras áreas del mundo. Expansión, conquista, mejor infraestructura, más hombres disponibles. Bases y gobiernos tienen impacto en el poder de otro país. Los últimos eventos han cambiado el estado de Milán de una forma significante. Pero además, esto es de prestigio y otro país será considerado un poder italiano. ¿En serio? Pero si... Si acabas de dar una paliza, ahí tenemos más tropas que nunca. En fin. Vale, pues obviamente no vamos a hacer una coalición. Visto lo visto. Entiendo que no podemos pedir... Podemos pedir pavía. Sin que se enfade el emperador. Así que mira, podemos pedir esto. Y dineros. Y reparaciones. Algo así. Iremos viendo, ¿eh? Bueno, mi objetivo es simplemente ocupar a esta gente. Ya digo, tampoco quiero que nos peguemos la vida con esta guerra. Vale, ya qué tal habréis recibido la serie. Espero que os haya molado. Ya sé que traeremos pronto lo de Rusia. O sea, la cosa lo he echafado de una serie con otra. Pero bueno, iremos turnándolo. Vale, pues conforme vayan cayendo. Si es que asediar más a todas estas regiones no tiene tanto sentido. Quizá podríais hacerme algún soldado eventualmente. Ojo. Creo que he abrazado el tema de los bancos. Masa también. No, Ferrado también. Venecia también. Y Verona también. Claro, es una región muy importante. Me hubiera gustado que hubiera sido algún evento del tema de los bancos. Y nos hubiera contado un poco del ore, ¿no? Un poco de qué va la cosa. Personalmente. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Vale. Cuando podamos hay que meter tropas aquí. Que tampoco está avanzando ese asedio. Y bueno, eventualmente si alguna provincia nuestra coge el tema de los bancos también. Pues incluso será más barato para nosotros. Entonces aquí ya te especifica dónde va a salir. Bueno, en principio no. Pero antes ha parecido que sí. Curioso que haya dos instituciones previas, ¿no? Quiero decir, meritocracia y legalismo. Es como que no es muy práctico, ¿no? Que haya dos instituciones con las que no se van a jugar. Pero bueno. O que incluso la segunda se va muy pronto, ¿no? Pero bueno. Armación real de Padua. Creo que no le voy a dar. Bueno, sí. ¿Por qué no? Creo que no le voy a dar. Bueno, sí. Vale. Vamos a mirar lo del poder italiano. Nuestro poder italiano es 13.658. Y de aquí que para ser un poder italiano deberíamos tener 15. Ok. Vale, que afecta sobre todo el nivel de las provincias. O sea que tendremos que tratar de cuidar eso. Mejorarlo de algún modo. Nuestra capital que es Lombardía. No es nada mala. Vale. Ha caído Monfrán. Claro. Hay que tener en cuenta que... Hay que tener en cuenta que tenemos una provincia ocupada también por esta gente. Ya, estos tampoco asediarán así. Pero bueno. No me das lo que te pido, ¿verdad? ¿A cuánto estamos? Vale. Un poco cuestión de tiempo. Sobre todo que hay que ir con una asedio. Es que además creo que esto es la capital, tío. Lo cual me parece bastante absurdo. Efectivamente. Piamonte es la capital de Mocerrato. Que digo que me parece absurdo porque tiene como muy poca protección. Grandes nobles. Ah, ¿cómo son los estados aquí? A ver. Burguesía, grandes nobles, pequeños nobles y el estado. Vale. Mira, podríamos haber utilizado algo de esto. Apoyo de guerra defensiva. Ascular el poder del estado. Y esto todo, básicamente. Mirad, como nos están atacando, podríamos pedir apoyo de guerras defensivas. Igual eso hubiera sido interesante hacerlo al principio de la partida. Pero vamos, que ahora ya. Pues no lo sé. Ya lo veremos en algún otro momento. Seguro que tarde o temprano alguien nos invade. Entonces, entiendo que eventualmente podríamos llegar a ser emperadores. Fíjate que de hecho, ahora mismo seríamos emperadores, tú. Vamos a mejorar relaciones con esta gente, ¿no? Ya que nos botan. Claro, entonces, ahora esto de la expansión agresiva va a ser un problema. Mercaderes felices. Muy bien. Claro, el tema de la expansión agresiva va a ser un problema. Porque le caeríamos peor a esta gente. Entonces, igual me replanteo... Si es cierto que vamos a ser emperadores, igual me replanteo... Esta paz, vamos. Y dejamos todo en cuestiones económicas, que tampoco es tontería. Bueno, tendremos que ir viendo. O sea, porque quiero elegir con cuidado. De hecho, es que la idea de poder ser emperador es muy guay. Aunque no sé si es un poco meterse en camisa de once varas, en sentido de... Que es mucho follón, quizá, para lo que somos nosotros. Pero bueno. No somos electores. Ahora hay que tratar de cambiar eso. Podemos abandonar el sagro imperio, pero no es plan típico. No, hombre. A ver si con que caiga una ciudad más Podemos quizá no sea suficiente. Pero es que me extraña, de verdad, que la capital solo tenga dos de... No sé, que solo pida dos regimientos. O sea, pensaba que iba a ser una fortaleza más grande, ¿no? Por ejemplo, en Lombardía, ¿cuánto pediríamos? Seis regimientos. En el resto... Dos. O uno, aquí en este caso. O sea, que veo... Por lo que veo, va dependiendo un poco, ¿no? Bueno. Y parece también... Que en general... Se puede hacer cualquier edificio. Lo que pasa... Es que... Piden mucho dinero, claro. Vamos a intentar... Bueno, no. Cuando acabemos la guerra, miramos lo de interactuar con una provincia. Que eso pintaba muy bien. Pero claro, seguro que es para gastarse el dinero. Por eso, me da la sensación de que hay bastante más roleo. Estilo... Estilo... Crusader Kings 2, ¿sabéis? Tenemos las ideas de comercio, ¿no? Empezadas ya. Qué guay. Vale, pues esto habrá que ir mirándolo también. Me mola mucho como han dejado la interfaz. O sea, es muy guay. Y esto, a ver si tenemos dinero. A ver, yo supongo que con lo que tengamos en la paz, sí. Pero claro. Igual es mucho dinero. Podría subir la velocidad, ahora que lo pienso. Que no caiga yo. Pero bueno, que ya veis que tampoco va muy deprisa. Ah, lo que podéis hacer vosotros desde YouTube, ahora que lo pienso, es subir la velocidad. Aunque claro, oiréis mi voz como regular. Pero bueno. Se me iría como un pitufo. Pero bueno. Estoy viendo a ver qué más opciones tenemos. Es que hay como mil cosas, tío. Ah, esto no son las mías. Teníamos la misión del prestigio, ahora que lo pienso. Y estamos en 21. Core sin reclamar. Fíjate. A ver. Esto es importante. Tenemos un core que no es nuestro. Ojo. Esto. ¿En serio? Boloña. Boloña. Pero ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? Quizá le podríamos forzar el acceso a Ferrara y a Mantua. Igual es lo suyo, eh. Le esforzamos el acceso y invadimos Boloña. Quiero decir, tenemos Corellea. Debería darnos igual. Aunque el Papa lo considera también parte de sus provincias. En media Romaña, eh. Vale, pues. La siguiente guerra claramente debería ser esa. Entonces, claro. ¿Cómo consigo yo? ¿Cómo consigo yo el Corelle? A ver. Ostras. ¿Cómo funciona aquí la estabilidad? Que me dan 50 puntos de estabilidad. Vale. Vamos a ganar prestigio, influencia, papal. Hombre, vamos a ir a por el prestigio por intentar terminar la misión. A ver si es posible. Y con la paz que demos entre una cosa y otra lo conseguimos. Que una guerra como muy interesante también, a ver. Entre Croacia y Venecia. La conquista de Dalmacia. Esto es histórico, creo. Porque en el EU4 creo que esto es de Venecia al empezar. Y aquí siguen liándola, por cierto. ¿Y es la misma guerra? Sí. Está atacando. ¿Atacando contra Venecia? Ay, cállame. Espera. Pero... O sea, Venecia está atacando... O sea, están atacando a esta gente por... Venecia, o sea, no termino de entenderlo muy bien. Sí, sí. Defensores contra Hungría en la conquista de Dalmacia. Pero no termino de entenderlo. O sea, porque Dalmacia no es de... De Croacia ni de Hungría. O sea, en una especie de campaña los venecianos. Parece que van a ganar aquí de forma muy épica. No sé si os habéis fijado. Bueno, bueno, bueno. Es curioso. Está aquí Sicilia, ¿tú? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Atacando contra Aragón en la guerra de los dos pedros. O sea, que siguen todavía en guerra civil. Y aquí están con la guerra de los cien años también, por cierto. Creo que están ya con la guerra de los cien años. Vamos. No. En la guerra de la sucesión de Britannia. Defensor contra Inglaterra. O sea, que Inglaterra podría conseguir la corona de Bretaña. Pero creo que lo va a tener difícil con la ayuda de Francia. Vale, con esto nos basta. Sí, sí que nos bastaría. Y el tema de los accesos militares. Solo sería el de... El de... El de... El de Zorato, en este caso. Joder, es que es un montón de expansión agresiva por una provincia. Pero no tengo reclamación, entiendo. Es por eso. Tenemos una reclamación. Pero no la podríamos hacer core. Es que todavía es como la única que no me tocará las narices el emperador. Es que me interesa conseguir el acceso militar a esta gente. Entonces no sé qué hacer. Estos no me van a dar nada. Pues no sé, vamos a dar esta paz. Es que si no, tampoco es plan de estarse aquí. Porque nos la estamos jugando aquí el imperio, eh. Si esperamos heredarlo. Y largamos la guerra. Prisa no tenemos ninguna, eso está claro. Muere ya a los 42 años. Bueno, no, tiene 42 años. No es que muera ya. O sea, puede que tarde bastante en morir. No sé. Seguimos asediándolo. De qué prisa no hay. Pero es que igual tarda mucho en empalmarla, tío. Y está más perdiendo dinero. Esa es otra. Es que Ferrara sí que lo podríamos conseguir. Ah, calla. Pero solo con tener acceso de Ferrara ya estaría. Vale, vamos a intentar pillarlo. Vale, conseguimos el acceso de Ferrara y le espiamos con la provincia y ya está. Porque con esa gente ya deberíamos tener reclamación. Vale, esa sí va a ser un poco más durillo, creo. Vale, sí. Luego ya podríamos pasar hasta Emiglia Romagna. Y Paz de Monferrat. Es que creo que no me interesa, amigo. O sea, sobre todo por el acceso militar. Es que nos vendrá muy bien. Igual me lo daría directamente Ferrara. No, es que parece que nos odian bastante. Tenemos cores suyos, hombre. Eso es relativo a mi, amigo mío. ¿Y por qué no nos da aquí la opción de que me den acceso militar a ellos? Es como algo... Es que es general, ¿sabéis? Pero voy en pelu. Entonces, con el dinero que ganemos, tendremos de sobra para pasar la institución. Lo cual está bastante bien. Esto es... Empieza en la región china. Vale. Entonces, China exporta la meritocracia al mundo. Entiendo. Es curioso. Y Bohemia hereda el trono de Suíznica. ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! ¡Wow! O sea... Rocklau, que es Varsovia, si no me equivoco. Es... Es de Bohemia. Que es el emperador actual. Sí. Encima es el emperador actual. Que parece que Austria no tiene ninguna clase de predominancia hasta aquí. Y Bohemia hereda el trono de Jaguar. Pero, tío... Bohemia se está hinchando, tío. No puede ser esto, tío. O sea, está acabando con sus paseos, tío. Está cargándose el imperio. El imperio necesita un emperador fuerte. Un emperador... En Milán. Un emperador italiano. Esto es como... Eh... Esto es de proclamarse la Primera República Española. O sea, con el amadeo de Saboya. Pues eso. Había que traer un... Un monarca guay, tío. De... De fuera. Ni francés, ni animal, ni leches. Un italiano. Pues lo mismo. Lo mismo va a pasar al imperio. Entonces molaría que se pudiera conspirar para asesinarlo. Yo es algo que... Creo que en algún momento llegará al EU4. El hacer... El hacer conspiraciones. Robar mapas, tío. Joder. Hombre oficiales. Esto como... Con la diplomacia. O sea, han metido las de espionaje... En diplomacia, básicamente. Eso creo que tiene sentido porque... Le da bastante más caña a la idea de... Espionaje y contraespionaje. Que es como muy absurdo ahora mismo. O sea, es como... Que te dedicas a hacer una cosa o la otra. ¿Qué es esto, tío? 14... 14, 20. No lo entiendo. Ah, y esto por cierto. Hay que intentar pillarlo. Menos coste de ideas. Nos interesa sacarlo pronto, claro. Hombre, en verdad... Generamos bastantes puntos. O sea, esto es bastante proporcional. O sea, quiere decir que más o menos el tema de las ideas va igual. Lo que pasa es que... Sacamos pocos puntos... Barra... Va esto bastante lento, entonces. Entonces, Ferrará. Espero que me lo dé. Con que le caiga una provincia. Si no, va a ser un rollo, desde luego. No quiero tu dinero. Quiero... Acceso militar. Y esto está a menos mil. Porque necesitamos 10 de score. No lo sé. No lo sé si va a querer. Así como no me lo deja pedir en la otra pantalla. Que lo haría ahí, si no. Sabéis. Pero bueno. No me deja, no me deja. No nos vamos a rayar. Polonia. ¿Quién gobierna en Polonia ahora? Kazimer Lospiast. Vale. ¿Y en Lituania? Esperando que ahorita es Hedimai. Entonces, por ejemplo. El EU podría tomar un montón de ideas de este mod. Pero... ¿Cuál es la cosa? Que uno puede perder parte de su esencia. Que creo que no pasa mucho aquí. Sinceramente. Y dos. Esto es muy potente. O sea, un orden normal. O sea, aquí no me podría echar una partida larga, yo creo. Es que temo que al dar paz por una provincia... Se enfaden, tío. ¿Cómo vamos de relaciones? Creo que deberíamos poder tener alguna más. ¡Seis de once! ¡Hombre! ¡Hombre! Vente para aquí. Estos nada, no quieren... Estos tampoco. Bueno, me gustaría tener más diplomáticos. Eso sí que... Que lo admito. Vale. Vale. No le caemos más guay. Entonces, Diego. Así como idea y concepto, este señor de Luxemburgo, el Carlos IV, podría palmar, ¿sabéis? No es que le sea nada malo a su persona en concreto. Solo es que quiero ser el emperador. Saboya, vale. Y todavía se viene aquí la guerra de los dos pedros. Ya te digo, van ganando los de Castilla. Creo que aquí que hayan apodonado. Y esta gente... La Stamara lucha con... Al lado de Aragón. Pero de cuarto, el ceremonioso de Bar Chirona. Claro, es un... Es... No, es un... Es rey, es rey. 6-6-5. Y esto es de la casa de Borgoña. ¿Es Rili? Vale, ha caído Modna. Perfecto, es justo el asidio que nos interesaba que cayera. Vale, me dan el acceso militar. Es justo lo que quería. Y con esto ya estaría. Si me quieres pagar... Oh, se anima a pagarme. Perfecto. Vale, con Mantua... Voy a mi pesar, no podemos hacer nada. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Vamos aquí. ¿Acabamos este asedio o qué? No creo que nos sirva de mucho. Sí, creo que ya podríamos dar paz. Uf, es que me preocupa mucho la expansión agresiva. No sé si nos compensa, ¿eh? Es que el Imperio es demasiado goloso. Es que mira, reputación diplomática. Creo que eso lo perdemos, ¿sabéis? ¿Sabéis? Y Bohemia ni siquiera se vota a sí mismo. Es que... Y por una provincia que en realidad, a ver, cómo es buena es. Vamos. Joder, es bastante buena. Tiene un montón de población. No sé, porque luego vamos a hacer otra invasión. Están heridas con Bohemia. No, Peruvia y Verona. O eso se podría hacer. No sé, chicos. Podemos probar. Probar a ver qué pasa. Es que yo qué sé. Vamos a alargar ya más esta guerra que no tiene sentido. Voy a guardar la partida y vamos a mirar. Vamos a probar a dar esa paz y a ver si mantenemos la candidatura al imperio. Bueno, nos tratamos de llamar más igual. Vale, el resultado de la guerra. La paz. Bueno, y traen el saqueo, ¿no? Tienen el tesoro o algo así. Y nos da ya un rest. Pero, si no estoy flipando yo mucho, esto nos da 8000 ducados. Esto no lo sé. No entiendo. Ya que esto da un rest... Bueno, no hemos conquistado nada en realidad. Vamos a darle un décimo al tesoro, un quinto al tesoro. Two fields. Es que esto creo que es como todo. vamos a darle al medio. Es que 17 ducados. Esto, o sea, son 8 ducados y 26, ¿no? O sea, creo que eso está mal. Vamos a darle a esto al que pasa. Efectivamente. Vale, pues efectivamente no merecía la pena de pillar de eso, pero bueno. Bien. Ejercitos de Lali de Italia. Juntaros. Bueno, vamos a ir dejando mejor el capítulo por aquí, que yo creo que está bastante bien. Otra media hora. Esto se ha largo bastante más de lo esperado. En fin, chicos, muchas gracias. Bah, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.